El jueves pasado tuvimos una reunión acá en la Cámara que la convocamos a todos los comerciantes de Pilar y estuvieron presentes comisarios de las localidades de Pilar junto con el comisario mayor Carlos Nicolás, Diego Salaberri del COM y Felipe Silvestre de la Secretaría de Desarrollo Económico. Bueno, donde los presentes expresaron los problemas que está teniendo Pilar con respecto a la inseguridad y las autoridades locales vieron el problema que estaban teniendo. Puntualmente se hizo foco en la poca presencia policial que hay en las localidades. Especialmente en el centro de Pilar y también por momentos la venta ambulante que logramos ver constantemente en las localidades urbanas. ¿Puntualmente la reunión se hizo por distintos hechos que estuvieron sucediendo en los últimos días? Sí, nosotros habíamos tenido una reunión el 9 de marzo que se convocó específicamente a las instituciones de Pilar y en ese momento también se reclamó lo mismo porque esto es un problema recurrente que estamos teniendo en Pilar. y luego de esa reunión empezó a haber distintos hechos de inseguridad en todo Pilar hasta hechos de vandalismo también que perjudican muchísimo al comercio porque una vidriera rota, las paredes pintadas, roturas de rejas de puertas hace que el comerciante, más allá de todos los problemas económicos que está teniendo tiene que estar solucionando que le cuesta dinero también este tipo de cosas. Y bueno, también se reclamó eso en esa reunión y viendo en este poco más de mes que transcurrió hubo muchos hechos de inseguridad volvimos a hacer esa convocatoria pero esta vez con el comercio que era una reunión que teníamos pendiente para hacer en este año y bueno, se dieron las condiciones para poder hacer esa reunión. Es importante que puedan estar presentes desde las autoridades tanto municipales como también de las autoridades policiales, ¿no? Sí, la idea es siempre convocar a todo el espectro de las autoridades y las áreas de gobierno que están involucradas en estos problemas para que todos en forma organizada puedan dar solución y la idea es que escuchen la problemática día a día que tiene el comerciante. Por ejemplo, uno de los reclamos que venimos haciendo y se hizo eco esta última reunión fue las horas de cierre que tienen los locales a partir de las 6, 7 de la tarde en la cual no ven presencia policial y eso hace que tengan mucho miedo en la hora de cierre. Sé que en muchas cuadras se ponen de acuerdo en la hora de cierre, cierran todos juntos para que no se quede ninguno fuera de horario y es el horario en que se ve más presencia de la venta ambulante que en algún momento estuvo relacionado con hechos de inseguridad. Entonces, queremos más control sobre eso, necesitamos que haya más control en esos horarios y que controlen esa modalidad que tienen hoy algunos delincuentes que visitan Pilar que lo hacen en forma esporádica, vienen unos días, después se van, vuelven a venir y es muy difícil, entendemos que es muy difícil poder controlar eso, pero van a tener que buscar la forma de poder hacerlo para que estemos seguros y podamos trabajar tranquilos en Pilar. Por parte de las autoridades se resaltó el tema de la aplicación, que no todos se la bajan a sus celulares y comprometieron un poco a los comerciantes que difundan eso. Sí, exactamente. La aplicación es una herramienta a mi ver, por experiencia propia, una herramienta que está funcionando muy bien. Y sería bueno que el comerciante se comprometa a instalársela, son dos minutos, de hecho en unos días vamos a estar haciendo una campaña durante unos meses para que la gente pueda venir por ahí a la Cámara o vamos a salir a hacer local por local ese tipo de campaña e informar al comerciante de cómo funciona, cómo se instala, hasta podemos instalarla ahí en ese mismo momento en conjunto con el COM. Tenemos intenciones de hacerlo. y porque realmente es una forma de prevenir, porque cuando vemos un hecho sospechoso o una actitud sospechosa de cualquiera que está en la calle, hay que comunicarlo y la forma más inmediata es hacerlo con una aplicación que es más fácil que hacer un llamado telefónico. Y tenemos que utilizarla porque la prevención la tenemos que dar entre todos, tenemos entendido. Y entre las instituciones, los comerciantes y las fuerzas de seguridad municipal. Así que esperemos que tenga buen resultado y que todos colaboremos con esto. Cristian, un poco ustedes venían ya con esta preocupación del tema de seguridad. Esta seguramente será una de muchas reuniones que van a tener, pero la idea es seguir trabajando en conjunto también con las autoridades, más que nada policiales. Sí, sí, esa es la idea. Está en agenda para todo el año 2023 poder tener este tipo de reuniones y seguir en contacto y tener ese ida y vuelta constante de cuando, aunque sea el hecho menor, poder tener nosotros la recepción. Estamos dispuestos, nosotros estamos comprometidos con este problema y tener nosotros la recepción por ahí de algún problema que haya y nosotros lo pasamos o lo hacemos a ver en el área que corresponda y a la persona que corresponda del municipio. ¿Se comprometieron a mayor patrullaje sobre todo a la hora del cierre de los comercios? Sí, sí, estaban trabajando sobre eso, estaban, con respecto a eso, iban a tener más personal, estaban capacitando personal para poder tener más gente en los centros urbanos y también iba a haber más cantidad de motos también para poder circular en el centro. No obstante, para nosotros entendemos que es muy importante la presencia a pie porque están mucho más en contacto con el problema que aparece en la calle. La moto puede circular, entendemos que está muy bien, pero la moto serviría para una persecución, un problema ya cuando ya ocurrió. Más allá de que obviamente esto lo organizó la Cámara de Comercio de Pilar, hubo también representantes de otras localidades y otras cámaras de comercio que estuvieron presentes. Sí, sí, nosotros invitamos siempre a todas las localidades, queremos, porque es un problema que nos preocupa a todos, más allá de las diferencias que puede haber de problemas que ocasionen inseguridad en cada lugar, más o menos todos en este tema, más o menos todos tenemos la misma dificultad y siempre convocamos a todas, a las cámaras, consultamos, hacemos consultas semanales, charlamos con uno, charlamos con otro para ver cuál es el problema que está teniendo y siempre están siendo convocadas y comprometidas con el problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!